¿Y cómo no vamos a estar pendiente de la mañanera si se discuten los temas importantes en este país ahí? Hoy, pues tenemos que estar pendientes. Vienen los encargados de seguridad de Estados Unidos a visitar al presidente. Y van a discutir la preocupación que tienen ellas, ellos por el fentanilo. No hay que perder de vista que nos van a tirar como piñata, porque son sus elecciones. Y el tema de fentanilo ya es un problema serio para ellos. Y la mitad de los representantes de ese país, demócratas y republicanos, apoyan en presionar a México y mandar fuerzas para combatir un problema que les está afectando a ellos. Ese es un problema. Y el otro problema que ayer minimizó de manera muy clara el señor presidente es la migración. México no tiene problema con la migración. ¿Cuál es el problema? El que haya cientos de miles de personas atravesando el país que no cuentan ni con el mínimo recurso para adquirir un alimento, por pequeño que sea, no es un problema para el país. Entonces, ¿por qué se están quejando en Chiapas y en todo el recorrido que hacen? Porque si no es ningún problema, según el presidente mexicano. Bueno, los números que da el gobierno mexicano son impresionantes. Si a eso, al número que dan ellos, le sumamos que deben de pasar otros tantos sin que se den cuenta. Imagínense, el gobierno mexicano está aceptando que pasan 6 mil migrantes cada día. Oye, 6 mil cada día. Y esos son los que ellos cuentan, de los que se dan color, decimos nosotros, en el argot. Entonces, ¿cuántos más se están desplazando? ¿Cuántos más se quedaron en el camino? ¿Cuántos se desaparecieron? Porque ahora es un negociazo. ¿Y cuántos sí cumplen su cometido? No, pues hay varios temas que hay que ponerle. Y bueno, la diferencia de puñal y cuchillo. La agenda son esos dos, migración y fentanilo. Pues sí. Y la diferencia, ahora hay unos navajones que parecen cuchillos, por el tamaño. Yo ahí sí necesitarían explicarme bien, porque yo vi cocodrilo donde saca su cuchillo. Oye, pero, tan sencillo como lo que dice Adela, aquí el asunto es si era navaja o puñal o un cuchillo de cocina es lo de menos. Es la agresión a mansalva contra la profesora, punto. Ya no importa si el estilo, la navaja, el tamaño, es lo de menos. Yo, porque aunque no lo creas, sí pasé por la escuela breve, pero si traías una navajita, era expulsión directa. Ni te preguntaban nada. ¿Para qué la trajo? ¿Para enseñarla? ¿Para presumirla? Nada, inmediatamente, de patitas en la calle. Pero ahora, si el maestro suspende a ese muchacho, al que sancionan es al maestro. Y el muchacho sigue en clase. Arturo Hernández, ¿a poco los chismes de la mañanera son asuntos importantes para el país, Manelic? Importantísimos. Pues, los está diciendo el presidente, nada más. Y muchas veces genera lo que llaman agenda. De ahí sale la discusión de hacia dónde va cierto o cuál o tal asunto. No, y podrán ser otros datos o la propia versión de él, pero chismes no son. Son efectivamente los temas que él considera que en ese día, o un día anterior, o para los siguientes días, son los temas que están puestos en el debate. Y como dice Manelic, o sea, que al final van a marcar la agenda y sobre eso se mueve la discusión, la polémica y demás, ¿no? Pero chismes no son. En la mañanera, el presidente López Obrador sostengo que lo que somos actualmente se lo debemos a la herencia cultural que viene siglos atrás, mucho antes de la llegada de los españoles. El mexicano es muy trabajador, es libre, es honesto. Y luego ya se lanzó a criticar a Estados Unidos por la muerte de jóvenes por consumo de fentanilo. No, nosotros no tenemos eso. No llega ni a mil los que pierden la vida en México por sobredosis, por consumo de fentanilo. Y se queja porque en Estados Unidos los jóvenes salen de sus casas a muy temprana edad. Pero la frontera tiene otros datos. Los mismos organismos civiles aquí en México tienen otros datos. Ojalá y se los proporcionaran al presidente. Están reportando muertes por fentanilo aquí. De jóvenes. Y pues ya nuestra cultura. Si fuimos aztecas o si fuimos... Pero yo me pregunto, ¿somos mejor que los colombianos? ¿Por qué? ¿Deberíamos? Es que los mexicanos somos maravillosos. Tenemos desde la antigüedad una cultura maravillosa que nos ha convertido en gente honrada. Bueno, y los venezolanos, los colombianos, los peruanos... No te vayas, Leris. Los argentinos, ¿qué? Aquí mismo, entre Tlaxcala, Michoacán, había distintas culturas completamente opuestas. ¿Quiénes son mejores? ¿Y libres? Ajá. O sea, estaban sometidos. Ya la llegada de los españoles, buena parte del Valle de México estaban sometidos. La libertad no existía porque estaban sometidos por los mexicas, como es la naturaleza humana. ¿Quiénes son mejores pues el瓶 de México está en el capítulo. ¿Quiénes son mejores? Gracias.